La casa natal de los hermanos Pinzón acogió la presentación de la decimotercera corrida pinzoniana que fue presentada por el empresario Jorge Buendía, acompañado por el alcalde de Palos de la Frontera, Carmelo Romero, y de los intervinientes, tres toreros onubenses, David de Miranda, Alejandro Conquero y Emilio Silvera. Muy ilusionado de estar de nuevo anunciado aquí en Palos de la Frontera y ojalá que os quiera que se reúnan todas las cosas para ofrecer una gran tarde de toros. Ya me encuentro recuperado casi al 100% y ya pues lo que tengo es muchas ganas de otra vez ponerme ante el toro y quitar esa sensación un poco. Un torero que acaba de tomar la alternativa y que pues tiene toda la ilusión del mundo por delante y que va a salir ese día a darlo todo y a no dejarse nada. Un espectáculo 100% onubense y quien quiera disfrutarlo tendrá que venir forzosamente al coso del descubrimiento de Palos de la Frontera el 14 de octubre a las 6 de la tarde. Es digno también de resaltar los precios, son desde luego algo que llama la atención en todas las plazas de España. 15 euros el tendido de sol, 18 euros el tendido de sombra, lo que hemos conseguido aquí es algo único. Esa será la cita donde por primera vez en la historia tres toreros devuelvan vestidos de luces estoquearán una ganadería también de la tierra en una plaza de toros. Siempre que se hace una corrida de toros hay que sacarle algo que sea distinto al anterior. Y en esta ocasión comentando sobre temas del mundo del toreo y comentando sobre posibilidades, Jorge dice ¿por qué no hacemos algo que sea eminentemente de Huelva? Que sean toreros de Huelva para varias cosas, para que esta corrida sea la corrida de Huelva. Y se repetirá toda la parafernalia que nos retrotrae a la época del descubrimiento. Bueyes, cetrería, armaduras, pero sobre todo el mejor espectáculo de la tauromaquia.